Un fin de semana que tuvo una afluencia turística según lo que han informado las fuentes oficiales de cerca de 100.000 personas que vinieron a la ciudad, lo que es un fin de semana podríamos decir bueno, no es muy bueno que son aquellos fines de semana que superan los 150.000 personas, hace un fin de semana bueno, sin embargo comparado con el año anterior según nos han informado de algunas otras entidades, ha venido un poquito menos de gente que el mismo fin de semana del año anterior, y esto también se ha notado en las ventas en las ventas, nosotros hemos medido la venta en los centros comerciales que tienen que ver con el turismo fundamentalmente, y ahí un 60% de los comerciantes nos han informado de que han vendido menos que el año pasado, un 26% que han vendido igual y un 14% solamente que han vendido más que el año pasado, al comparar estos números y por los importes de las caídas de ventas que hubo, cuando uno saca un promedio nos ha dado un 8,6% la caída de ventas en unidades, a estos precios habría que sumarlo un poco a la inflación también, pero en unidades se ha vendido un 8,6% menos que el mismo fin de semana del año anterior, creemos que algunas de las cuestiones que también han influido, más allá del poder adquisitivo, también han sido estos dos últimos días que han sido muy lindos de playa y donde se ha visto mucha gente en los pasos costeros, de hecho en los diarios de hoy se ven las fotos de la gente en la playa que por ahí años anteriores para esta época no era tan lindo el clima. ¿Esto genera una alerta en los comerciantes? No, esto genera la visión de lo que está sucediendo actualmente, es la misma situación que viene pasando mes a mes, estamos viendo mes a mes una caída en las ventas, una caída en las unidades, en noviembre muchos comerciantes nos han informado de que ha generado mayores expectativas porque venía muy bien durante el mes o digamos que venía bien, no podemos hablar en términos de muy bien, pero cuando uno mide este fin de semana concretamente nos da esto una caída de venta y para el 60% de los comerciantes, así que podremos decir que la mayoría de los comerciantes han tenido caída en sus ventas con respecto al mismo fin de semana del año anterior. Con respecto a mirar para adelante, nos habla una caída de cómo puede ser esta temporada, si también el Colegio Martillero por lo menos nos lo ha informado, la Asociación Hotelera también, de que hay muchas expectativas de alquiler y que la gente viene haciendo reservas, con lo cual brindaría unas buenas expectativas en algún momento para la temporada y que ver cuál es el poder adquisitivo con el que viene la gente para ver cómo repercute esto en el comercio en general en la ciudad.